sé que el 10 de marzo fue hace rato pero nunca es tarde para volver a jugar mario brothers verdad 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 qué tal chicos bienvenidos a un nuevo lucos arcade room en esta ocasión voy a estar jugando mario brothers que sólo es por los memes no es por otra razón quiero aclarar y pues porque no sea show creeper demostración además este juego realmente yo creo que será uno adecuado además de que hace rato que tenía que haber jugado este en el canal bueno más bien en este estar ese segmento pero a ellos nos ahora jugadores realmente jugadores si es que lo jugué antes o no qué espectacular inicio la madre oh dios mío eso fue simplemente espectacular o sea guau así no tenía que haber comenzado el maldito placer o sea así no debió comenzarse con una vida menos muy bien no sé qué decir de este juego la verdad es para mí mario brothers está y no más o sea no es la gran cosa tampoco es tan ofensivo para mí es un poco hoy por el amor de si hay algo que odio es cuando me pasa eso y también creo que son un poco toscos a veces y la bola de fuego roja esto aparece si me tardo lo necesario en el nivel y luego pues viene la otra bola de fuego que es la ay mamita no no me acuse a creper o seré como chris pratt que él estuvo siempre aplastando ocupas no sé por qué tiene que acordarme de esa parte de adiós pero si no sé qué tan mal me pueda ir en este juego realmente no soy el más grande pero de mario brothers de por sí no soy el más grande fan de este arcade o sea si jugara esto jugaría que la versión de mario 3 o la versión de mario advance y incluido mario y súper saca ok porque el chile creeper yo no cuando voy a decirnos la palabra respecto realmente no no le vi eso lógica ok si eso es básicamente el bonos creo que a ver ni siquiera tengo por qué hablar de mario brothers como tal siendo que medio mundo ya conoce este juego acuérdense que chris pratt siempre lo juega me aplastaba cupas además en el super mario brothers original que ya basta debería dejar de decir esas pendejadas pero no sé es que es mi porcentaje está el sainz de ver el golpe lo hace por ser y el segundo lo hace voltearse sí gracias y estos 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 tipos en serio me sorprende que les haya tomado años para volver a salir tan siquiera en un juego no me acuerdo con su primera aparición post mario brothers de los 73 y lo digo de verdad porque gracias lleva a ser el colmo ya va a ser el maldito colmo que saliera por segunda vez la misma estupidez no ok voy a esperarte no me importa tomarme mi tiempo contigo no voy a perder mi tiempo digo no voy a perder vídeos en vano y listo perfecto nunca sé los puntajes y nada de eso para conseguir vidas yo ya lo he dicho nunca he sido el más grande fan de este juego como digo sólo jugado la versión de mario advance y encima estaba haciendo precisamente lo que hace una versión de gameplay advance porque es saltar con el botón de banco básicamente será la carga de supersalto como en mario de v6 ay mamita 4 este prejuntos ay mamá creo que latinos se llamaban bueno en español más bien porque no sé si también en españa los llaman flanco grejos o algo así no sé yo los llaman más side steppers déjenme vamos baja 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 allá muy tarde encima que me hacen tardar en bajar una eternidad o sea encima que se tardaron una eternidad en hacerme bajar y miren lo que me hace eso fue eso fue muy justo el juego ahí me metí yo solo en un aprieto del que no voy a salir con vida lo sabía gol nivel 6 y no voy a poner mi nombre fuck you esperaba mejor puntaje ok no pero voy a poner créditos para podemos estar bueno más voy a seguir jugando hasta que me aburra realmente pero es en serio que eso fue trole ya les dije no soy muy bueno en este si fuera la versión de game advance ahí sí les llegó hasta el nivel casi 20 por ciento es aburrible a ver porque en esa versión ha llegado muy lejos nada más por aburrido pero después si no sé como ya he dicho no soy el más grande fan de este juego así que es sólo que me voy a aburrir rápido es obvio que me voy a terminar aburriendo muy rápido si es que este juego no me llama la atención lo suficiente digo últimamente está nomás en un kit de ok este fue un combo espectacular no lo voy a venir a negar y tú es increíble no lo voy a venir a negar muy muy bien muy bien de mi parte muy bien lucos hiciste un buen trabajo ahora me dote una palmadita en la espalda y procura no volver a cagar la quieres es lo único que voy a pedir procurar no volver a fregar la es que en serio los controles de este juego se me hacen demasiado raros a la vez estúpidos la bola de fuego rojo ok perfecto pues si también he hecho de que decidí jugar esta cosa es porque no no nunca no tiene pensado hacer este juego en el canal en el en este segmento pero ya que finalmente pues se dio la oportunidad porque no vamos a hacerlo y voy a terminar perdiendo aquí por tonto y por falta de tiempo espero que no nos va a acabar el tiempo perfecto esto y ya sé que el primer golpe le enfurece ahora vamos a vengarnos un poco de los side steppers después de lo que me hicieron pasar hace rato así que prepárense para morir sons of bitches no sé y que se me cuentan ustedes fuck off mario ay dios mío iba a decir ahora sí con toda la tranquilidad del mundo que se me cuenta gente cómo están qué tal sus vidas yo pues básicamente aquí jugando esto un viernes porque el roso en la mañana en la tarde la mañana muy bien bueno prácticamente aquí hace un calor horrible 24 7 así que no estaría tan descabellado decir que si es una mañana muy calurosa voy a exactamente pasarme la bola de fuego por el arco del triunfo y tú te me volteas y fuck you no puedo acostumbrar a las físicas estoy acostumbrado a la de gba que ya no puedo acostumbrar a nada ok ese fue un buen salto de mario no te vayas a preocupar ese fue un muy buen salto ok ahí vienen dos juntos quiero esa moneda pero mi verdad mi gracias perfecto no me acuerdo si puedo destruir esas cosas con él con un salto normal a ver no no mejor no lo voy a intentar porque voy a terminar comiéndome una de éstas yo sí eso está bien y ahora tú ven ahora tú te vas de aquí edu apúrate 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 que quiero matarte ok mejor abajo y ok gracias no 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 te levantes no te levantes gracias dios mío sólo que ya te miro con esto y espera un minuto ya vienen las fireflies ay dios mío sólo cuando tocan el piso puedes voltearlos de un golpe sí ahí está el problema voltear a los fireflies que creo que éstas fueron hasta super star saga que no volverán a aparecer jamás ya no me acuerdo siempre es la misma historia nunca me acuerdo si es que salieron de vuelta en algún otro juego o no porque creo que es por esta saga si fue su primera aparición en años y ya fueron prácticamente van a ser 21 años de que fue eso en caso de o sea entiéndanme estamos viejos no hay mamita madre de dios muy no sé cómo me salve de esa por favor gracias se siente tan raro jugar sin música en estos juegos no sé se me hace muy raro mínimo donde contiene un poco de música me recuerde pero hijo de detesto cuando pasa eso quiere decirte gracias y si ahora se van a volver más rápidos porque a o sea leíban a estar gracias ojo de la vida perfecto gracias pero creo que es el próximo bonus es donde finalmente me van a recuperar el pablo ok eso sí estuvo muy bueno no me lo nieguen eso estuvo demasiado bueno es porque yo ser prácticamente un pro espera no era en este no lleva si yo no era en este que salen ya los no los frises donde empezaron los a mí ya no me acuerdo bueno bueno hay mamá hay mamacita ok perfecto gracias por irte ahora solo quiero que ustedes dos se me queden en el engarrotense me fuck off venga ok ay ay mamá holy shit ay dios mío ok basta ok gracias creo que ese es el es el sistema siguiente fase no no estoy listo a un slip ice aquí es de razones crisis gracias se dice que se congela los crisis bueno si se congelan el escenario pues estás frita y el problema es ese precisamente encima que ya no por si los controles son muy poco precisos ay dios mío esto no lo consigo ni de chiste no está ni cagando lo hago o sea dios mío miren eso esto fue repilante dios santo o sea con los controles poco preciosos del juego así no hay bonos gracias no me digas juego a partir de aquí es una de las cosas se van a empezar a poner bien frustrantes bueno no frustrantes sino que más bien tontas porque ahora no frustrante sería más o menos lo que acaba de suceder ahí y si se levantaba el shell creeper holy shit ay mamá en serio ese firefly estaba con tenía mi nombre instalado ahí en su cara eh oh crap oh crap se va a congelar el escenario si y me congeló a mi god ok eso me pasa por tocar al al frizzy eh ok ay madre la única forma de evitar que los frizzes hagan eso pre odio estas físicas de hielo que quede claro un momento aléjate de mi estúpido frizzy ah si se puede gracias ok el frizzy oh claro así es que no tiene eso mismo voy a destruir esta cosa no por el amor de a ver frizzy deja fuck you frizzy lo sigo diciendo los controles poco precisos de esta cosa y encima lo tosco que es manejarlo en el hielo a mario no ayuda mucho este nivel eh a mi a más bien mis habilidades o mi falta de habilidades más bien no ayuda mucho que digamos pero bueno I mean puede ser peor podría ser peor digo podría estar jugando fucking I don't know uh ghost and goblins algún día tal vez no sé algún día para una especie de alquedro de halloween ok eso es malo no sé cuánto necesito para otra vida rápido apúrate 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 espera se escogenan los escenarios no me acordaba de ese detalle no se escogenan el escenario cuando termino el nivel bien pero le pega al frizzy excuse me game bueno eso fue un buen combo miren no soy el mejor jugador de mario brothers así que ya se puede percatar uno de que estoy dando estoy jugando aquí no vas a dar la hora y ya la di gracias esto fue horripilante ahí está mi nombre es ass bueno eso fue eso fue horrible sí yo creo que hasta aquí lo dejaremos más o menos ahí es sí la mano que ya ha sido un poco corto pero la verdad no tenía ni siquiera intenciones de jugar mucho este juego así que you know what tengo una idea por esta ocasión haremos un bonus track así que los voy a ver en otro juego ahora mismo a ver si me puede salir algo ahí no creo que ustedes se lo vayan a venir pero sí por los memes voy a jugar un poco de Donkey Kong también digo este sí por lo menos se me va a dar mejor ¿verdad? 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 es la primera y les aviso de antemano no creo que la única que vaya a hacer esto realmente voy a ser seguro uno con Donkey Kong Jr. y el otro el que nadie recuerda casi ay dios mi Mario Donkey Kong original este le tengo demasiados demasiados malos recuerdos por culpa de ¿cómo se llama este? Donkey Kong 64 sé que esta cosa más es random del mundo decir que a este juego le tengo malos recuerdos por culpa de Donkey Kong 64 pero tiene sentido porque en ese juego está disponible una emulación de este emulación no sé si es simulación prácticamente o reprogramación del juego porque creo que sí es reprogramado creo no estoy muy seguro o sea a ver ya han sido años de que no tocó DK 64 y tampoco soy muy conocedor del código del juego fuck you a ver puedes conseguir hacer un loop mínimo para poder tener una reivindicación después de lo que pasó hace rato les aviso bueno esta va a ser una de las poquísimas excepciones en las cuales voy a hacer dos juegos en el mismo episodio pero no va a ser muy a menudo no se preocupen a menos que no se toque hacer una colección o algo así como por ejemplo las Namco Arcade Classics Collection de bueno que se leo con los Arrangement lo más pero es que haga que esa sea una de las poquísimas excepciones no sé realmente porque igual quiero hacer Pac-Man Arrangement algún día oh mira el escenario de los de la fábrica de Pais entre comillas porque no sé siempre le dicen la fábrica de Pais pero no se supone que esto es en la fábrica de cemento aunque tiene sentido que sean Pais o eso o sea les doy la razón o es por o sea les doy la razón porque tiene sentido o porque tengo hambre no sé ustedes díganme ustedes tienen la última palabra gente y si conseguí una vida extra por haber superado el puntaje creo oh miren el escenario que literalmente no sé por qué existen Smash dios mío por qué existe esta cosa en Smash ya suficiente con el escenario de Mario Brothers pero ahora esta cosa también o sea los dos están ambos en Brawl y no sé cómo lo hice la primera holy shit siempre es el primer stage el que me da pedos y al final me estoy pasando volando el resto bueno digo eso y es aquí donde voy a empezar a perder otra vez o sea acá me veo sacar un game over quítate ok tú también te quieres quítate quítate mejor voy a bajarme porque antes de que me vayan a perseguir para quitarme la vida de la escalera les seré sincero estos niveles nunca me gustó de hecho acuérdate en sí este juego es difícil que me guste por culpa de que estoy acostumbrado a la versión de NES ya que es muchísimo mejor esa versión digo tiene un nivel menos sí pero al menos es mucho más justa que la de arcade aunque bueno ¿saben qué? no voy a venir a decir oh es que esta versión es injusta no es que acuérdense eso es un arcade o sea tiene sentido que sea totalmente injusto para el jugador gracias por irse todos hacia este lado ay me terminé no sé que terminé tocando creo que terminé tocando la bola de fuego ¿no? no sé que fue lo que toqué no pero si es un arcade es obvio que va a tener que ser complicado y va a tener que tragarse tus monedas dude dude no vamos a hacer eso o sea esos fueron 100 puntos gratis sí pero por favor no vamos a hacer eso me asustaste grande carajo me hice un susto de muerte maldita sea ok me quedan solo 3 vigas 2 vigas a ver te bajas te bajas ok no madre de decidete por donde vas a ir con una una mentada madre ok me voy por aquí ya solo me queda esta y ay mamá ay mamita ok lo logré ya ya gané ya gané 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 yes guau fuck you dk boom boom gracias por existir lady si por alguna razón eso se ha llamado lady ok vamos a ver hasta donde llego realmente yo ni siquiera tengo interés de oh my god ok se me olvida ese detalle que este pinche babuino bueno gorila es un gorila por dios te empieza a tirar los barriles de una forma más cruel a partir del loop número 2 holy shit pero si creo que me acordé no me acuerdo si una vez lo mencioné que había una versión de este juego que era de basado en el tema de wall de pink floyd que aún no recuerdo era un era un romhack muy raro no le estoy mintiendo ay mamita lo voy a conseguir a la primera a la primera ah nice good primer loop a la primera primer nivel del segundo loop a la primera eso quería decir holy shit no pero decía en lo de pink floyd sigo todavía queriendo o sea sigo cuestionándome que carajos fue lo que yo jugué en ese momento porque o sea esa cosa la vi no te atrevas a bajarte por la escala como te puedes subir por como como se puede subir por la escalera de esa manera digan esa sin escalera o sea excuse me sir you were breaking lots of physics and logic te puedes ay dios mio se va a quedar ahí hasta ay dios mio se va a quedar instaleando de verdad ok eso vete 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 no vuelvas oh carajo what pero si come on ok detalle pequeño que se me olvida siempre mencionar en este juego si te caes más de 3 centímetros mueres ok eso fue absolutamente mi culpa ok buena forma de rellenar el episodio pero sabes que para seguir la tradición no en esta ocasión voy a llamarme de otra forma voy a llamarme asshole porque soy un asshole ahí está ese es mi nombre ahora asshole pero bueno chicos yo creo que hasta aquí dejaremos esto gracias por merece 2x1 si esta fue la que quede claro esta va a ser la única vez que lo voy a hacer pero espero que les haya gustado y nos veremos en otra así que hasta otra chicos adiós 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 ¡Gracias!